Y mire, la madrugada de ayer lunes hubo un accidente en la... sobre el kilómetro 5 de la autopista La Pera, Cuautla, en el municipio de Tepoztlán. Un tractocamión que transportaba combustible volcó sobre... a la altura de este lugar de la carretera, el kilómetro 5, llegaron los equipos de emergencia para revisar que no se derramara el combustible, llevaba 31 mil 500 litros de hidrocarburo. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, ni tampoco hubo riesgo para la población, eso dicen las autoridades. Esto fue muy temprano ayer y mire, justamente este fin de semana se habló de que se entregó... Mira, ahí está el vehículo, se entregó la reparación de un tramo carretero, ahí justamente en La Pera, Cuautla. ¿Habrá sido este? A ver, sí se ve nueva la carretera, ¿verdad? Mire, se ve nueva la carretera, sí, a lo mejor es este el tramo que se reparó. Y que se reparó precisamente para eso, para dar mayor conectividad, mayor seguridad. Sin embargo, ahí mero ocurrió este lamentable accidente.